Cuando me acuerdo de ella, me dan ganas de llorar Cuando me acuerdo de ella, solo quisiera tomar No, yo no quise separarme Hoy sufro porque no estás junto a mí No soporto al recordar a esa mujer Que fue mi vida, fue mi amor ¡Oye, qué buena! No, yo no quise separarme Hoy sufro porque no estás junto a mí No soporto al recordar a esa mujer Que fue mi vida, que fue mi amor Porque la quiero más y la extraño más Es imposible volver a querer Porque la quiero más y la extraño más Es imposible volver a querer Desde la revolución de la cumbia Grupo San Feli Y el grupo El favor impresionante Grupo Hipope No, yo no quise separarme No, yo no quise separarme Hoy sufro porque no estás junto a mí No soporto al recordar a esa mujer Que fue mi vida, que fue mi amor Porque la quiero más y la extraño más Es imposible volver a querer Es imposible volver a querer Porque la quiero más y la extraño más Es imposible volver a querer Porque la quiero más y la extraño más Es imposible volver a querer No, yo no voy a querer No, yo no voy a querer